Si bien entiendo, Pablo, la propuesta de los dos equipos y traerá una repetición que bien resolve Johnson con un River Pass antes de irse Lo decíamos, sería bueno que esas pelotas que van arriba siguen marcadores a presionar esas defensas para poder recuperar la pelota Hasta ahora las patadas parecen directamente entregas al rival de la pelota